Hola, buenas, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Francis, espero que esté muy bien. Hoy le enseñaré cómo crear una cuenta de Google Classroom usando su celular y también cómo reclamar un dispositivo, tableta o computadora a través de la website de la escuela. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la website de la escuela ps91x.com ya entrando a la website de la escuela, que se ve así y dice el nombre de la escuela arriba le vamos a dar a donde dice Google Classroom Help ayuda para crear una cuenta de Google Classroom entonces le vamos a dar ahí y le vas a aparecer estas dos opciones una que dice Remote Learning Portal y la otra iPad Distribution Information la primera que tenemos que hacer es registrar al niño a la cuenta de Google solo le vamos a dar a donde dice Remote Learning Portal es la primera opción cuando le demos ahí nos va a llevar a esta página que arriba dice Departamento de Educación y veamos que dice Remote Learning Portal en grande y en una cajita azul dice lo mismo le tenemos que dar a esa cajita azul para que nos lleve a la registración nos va a llevar directamente a esta página si usted no tiene el nombre de usuario del niño y tampoco tiene una contraseña tenemos que venir a la parte de acá abajo donde dice Estudiantes y vamos a tratar de encontrar el nombre de usuario del estudiante acá le va a dar varios pasos para cómo encontrar el nombre de usuario del estudiante uno de ellos necesita el OSIS Number que son nueve dígitos del número de ID del niño ese ID se encuentra en el ID del niño también se encuentra en una de las notas escolares del niño y también si no lo tienen pueden llamar a uno de nosotros de la escuela y también nosotros nos estaremos comunicando con los padres para darle ese número si no lo tienen después de haber puesto el número le va a pedir la fecha de nacimiento del niño el mes, el día y el año después que entre en esa información acá arriba dice Username esa sería la próxima parte al darle Continuar le entregará el nombre de usuario ese número de usuario usted lo tiene que escribir y salvarlo y después la próxima parte sería password, contraseña ustedes tienen que crear su propia contraseña para poder entrar a una cuenta ya ha hecho todo esto tienen que ir para la parte de atrás y entrar con el nombre de usuario y password aquí yo voy a estar usando un ejemplo de una de las cuentas de uno de los niños ya que hayan entrado a la cuenta le va a aparecer esto cuando entran a la cuenta del niño le va a aparecer estas aplicaciones y le tenemos que dar donde está esta pantallita verde que dice Google Classroom salón de clase de Google le damos acá y acá pueden ver toda la clase la cual ese niño está registrado tienen que unirse a toda esa clase dándole a un botón azul que dice Join como podemos ver ya este niño ya está registrado entonces acá está la clase de orquestra que él está tomando clase de música esta es la maestra principal y esa es la clase de ESL que el niño también está tomando yendo a la clase principal del niño le damos acá y acá dice Join la cual ustedes pueden ver las conversaciones con niños y la maestra también acá podemos ver Classwork otra opción y acá está todo el trabajo que todos los maestros le dejan al niño y todo lo que se hace al día al día y donde dice People son los niños que están registrados en esta clase ok volviendo para atrás la primera opción ahora queremos pedir y ordenar un iPad le damos a donde dice iPad Distribution Information y este cuadrito azul que dice Fill out the form le vamos a dar ahí entonces acá le aparecerá la información que tienen que poner sobre el padre la información del niño la escuela si no encuentran la escuela le dan acá abajo y le va a aparecer el número de la escuela o para hacerle más fácil también pueden escribir 091 x bueno 091 y acá la aparece ese es el nombre de la escuela el número del ID del niño dirección estado y algunas preguntas que le pregunta la página después no se olviden darle que han leído el 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 y después tienen que submit no se olviden de someter la aplicación y eso es todo